Buenos días, el día de hoy vamos a realizar una entrevista acerca de las problemáticas que se están presentando en el barrio Tintalán. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jenny Cumbides. Jenny, ¿hace cuánto vives en el barrio? Aproximadamente hace tres años. Ok, durante ese tiempo que llevas en el barrio, ¿cuál consideras que es la problemática que más se evidencia en el barrio? A mi parecer la drogadicción. La drogadicción en las calles, en los parques, en los colegios. Ok, ante esta situación los habitantes, ¿qué medidas han tomado? Nosotros hemos venido reportando ante las autoridades competentes acerca de la problemática. ¿Cree usted que el trabajo en general liderado por la Junta de Acción Comunal con la comunidad es positivo o negativo y por qué? Es negativo, realmente no se ha visto la gestión de la Junta en todo el tema, no la hemos visto involucrada en la solución del problema. Ok. ¿Qué lugares del barrio son más afectados por esta situación y qué población más vulnerable? Los colegios, los parques, las calles, pues son muy apetecidos para los drogadictos y expendedores. Y pues realmente la población más vulnerable siempre van a ser los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque son personas fáciles de convencer y fáciles de atraer a este mundo. Ok. ¿Cree usted que este barrio al tener problemas de drogadicción y expendedor es más inseguro? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Ha evidenciado presencia de las autoridades policiales en los lugares concurridos tanto por consumidores y expendedores? No, la verdad, un poco. Casi que no se ve presencia de las autoridades. ¿Como habitante del barrio qué podría aportar para mejorar esa problemática de forma positiva? Pues a mi parecer hacer un trabajo conjunto con las autoridades para poder al menos controlar un poco la situación. Y sobre todo la venta, la comercialización de las drogas dentro del barrio. Ok, Jenny. Bueno, muchísimas gracias. Con esta entrevista pues queremos dar a conocer las opiniones que tienen los diferentes habitantes del barrio frente a esa problemática que día a día nos está generando problemas tanto sociales como de organización. porque por lo tanto podemos observar que no se presenta una buena prestación por parte de las personas competentes del tema. Muchísimas gracias, Jenny, que estés muy bien. Por eso, igualmente que estés bien. Gracias.